Los feroces combates continúan en las afueras de Bakhmut, a pesar de la superioridad militar de las fuerzas rusas y de las BMC Wagner. Por el momento la situación de las fuerzas armadas de Ucrania en la dirección de Bakhmut es crítica, donde estamos hablando más de una situación militar catastrófica para Kiev alrededor de la ciudad, ya que si en Bakhmut las fuerzas armadas de Ucrania controlan la situación debido a las múltiples líneas de defensa y fortificaciones equipadas allí, luego en las afueras occidentales de la ciudad, las fuerzas armadas de Ucrania se ven privadas de la oportunidad de contrarrestar a las fuerzas rusas, en relación con la cual se utilizan vehículos blindados y artillería de gran poder destructivo, como los sistemas TOS, para golpear de forma brutal las posiciones militares y fortificaciones de Ucrania. En los cuadros de video presentados puede verse la batalla que se registran en las afueras de la ciudad. Los vehículos de combate de infantería están trabajando activamente aquí, que como se informó anteriormente se utilizan para batallas de corto alcance y el avance de la infantería rusa, donde por su parte los aviones de ataque de las fuerzas Wagner están atacando activamente edificios, donde se estarían ubicando las fuerzas ucranianas, utilizando sistemas de misiles antitanque y francotiradores. A pesar de la dura resistencia de las fuerzas armadas de Ucrania en Bakhmut, la ciudad ya está casi completamente en el cerco, donde según una serie de estimaciones militares, al ritmo actual, Bakhmut estaría completamente rodeada en las próximas dos semanas, después de lo cual tomará el mismo tiempo para ocupar completamente la ciudad. Por su parte el ministerio de defensa de Ucrania informó que se están enviando reservas militares a Bakhmut para poder retener el avance masivo de las fuerzas rusas y de las fuerzas Wagner para ganar tiempo y así puedan llegar los vehículos de blindad occidentales, que según Ucrania podría cambiar el rumbo de la guerra en la ciudad. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros.